El técnico de Deportivo Cali habló tras la derrota con Águilas Doradas y le consultaron justamente por los minutos de Gutiérrez. En Deportivo Cali hay varios jugadores a los que el hincha ya no quiere ver más si dependiera de ellos y uno de los primeros señalados es Aldair Gutiérrez. No ha tenido un buen rendimiento desde su llegada al cuadro verdiblanco y cada error que comete se maximiza, como pasó esta noche en la derrota ante Rionegro Águilas por Liga Betplay. Jaime de la Pava lo dejó en el banco de suplentes para este partido, pero sobre el minuto 60 decidió mandarlo al terreno de juego. Unos instantes más tarde el delantero Wilson Morelo ganó por la banda derecha defensiva del Cali y llegó solo para habilitar a Marco Pérez, quien marcó el único gol del partido. Lógicamente las miradas se fueron hacia el jugador de 25 años. El técnico habló en rueda de prensa y explicó su cambio. Son partidos en donde no puedes parpadear ni un segundo porque pasan este tipo de situaciones, más con jugadores como Morelo y nos recostaron el ataque por ese lado con Stasio, por eso pensé en Aldair y Díaz para reforzar esa zona. También juega la tarjeta que tenía Franco. Hay situaciones en esa jugada que nos complicaron. Por otro lado, el técnico comentó que el equipo hizo un gran trabajo defensivo, por lo que esa jugada en específico para el gol de Águilas es la que deja tristeza, pues pierden un juego que a su modo de ver tenían controlado.